Comienza por conectar el cable a tu computadora y posteriormente a tu teléfono celular. En la pantalla del celular aparecerán distintas opciones. Escoge aquella que implique transferir imágenes o archivos. En este caso es dispositivo multimedia. En la computadora aparecerá el dispositivo. Puedes acceder al almacenamiento interno y a la memoria externa, representados por Phone y Card respectivamente. En la carpeta DCIM encontrarás las imágenes y videos tomados con la cámara del dispositivo. En la carpeta Download encontrarás las descargas. En las carpetas de las aplicaciones como WhatsApp encontrarás las imágenes y archivos que hayas compartido. Conecta primero el cable al laptop. Ahora conecta el cable al celular y desbloquéalo. El dispositivo te dará opciones acerca de la conexión USB. Escoge transferir archivos. En la laptop aparece el dispositivo pero no el acceso al almacenamiento interno. Esto significa que el teléfono está bloqueado. Solo desbloquea el dispositivo y podrás acceder. Ya se encuentra disponible el almacenamiento interno. Está configurado así para la protección de tus datos. En la carpeta DCIM encontrarás las fotos y videos tomados con la cámara del celular. En las carpetas de las aplicaciones como Facebook encontrarás las imágenes y los archivos que guardas y te envían. En la carpeta de Download encuentras los archivos que descargas por medio del navegador, por ejemplo, Chrome. Un saludo a Melanie Sheiva. Ojalá te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambie fuera.